Hola, muy buenas futuros diamantes Vale, vamos a intentar pillar ese guantelete Por encima de la espátula Creo que el guantelete ahora es the way to go Si no me pido un puto arco, pero vamos Nunca empiezo con lo que quiero, tío Nunca empiezo con lo que quiero, tío Soy muy malo en el early game este, eh De pillar ahí el puto item, tío Me cago en la puta Reven, ¿te gustan las pollas? Las pollas no mucho, pero la mía sí, tío Me gusta mi polla ¿Ya estás motivado de nuevo para jugar? La verdad es que un poquito, o sea Me desmotivé, pero después le estuve dando vueltas Tal, y vi que en realidad Es estúpido desmotivarme, o sea En mi situación y todo, es estúpido Sí que no tengo las mismas ganas De tryhardear a TFT como las tenía El día uno, pero Le voy a dar una oportunidad, voy a confiar en los Desarrolladores de TFT En Riot Games, encargan las cosas bien Y... Y que irá bien el TFT, tío Voy a confiar, voy a confiar Bueno Bueno, lights, lights, lights Lights no están del todo mal Lo que se nota mucho en Nerf Pero no están del todo mal Puedes llegar a ganar con lights Lo que creo que lights ahora En el meta actual Después del Nerf al Lucian Creo que es mejor incluso jugarlo sin Senna O sea, no... Lo de Senna, si te surge, te surge Pero no la fuerzas como antes, ¿sabes? ¿Por qué priorizas guante? Porque guante ahora mismo me parece El ítem más versátil y más útil O sea, te sirven todas las setups Te sirven berserkers Te sirven la de Sivir Te sirven rangers Te sirven magos Te sirven todos los putos lados Y eso es muy clave A ver, la Senna la voy a vender No quiero una Senna con arco curva Así que lo puedo hacer ya, ¿no? Me ahorro el tiempo Vale, mana Esto es una... Esto son posibles ítems de Sivir Podríamos ir a Sivir esta partida Por esto de Hash Tenemos aquí un par de parejas más Es que los magos... Los magos... No son la mejor compa ahora mismo Puedes llegar a jugar magos Si te sale muy de cara Pero es eso Te tiene que salir muy de cara Para jugar magos Y en la anterior me ha ido bastante de cara Pero lo malo es que en la anterior partida Es que no hemos tenido ítems en early game Tío Treven, sube la música ¿Queréis que suba la música o están bien? ¿Qué pensáis? El resto Vamos a ver Orito Nico Ojo La puedo subir un poquito Mira, la subo un poquito así La he subido un poquito Decidme si así está bien O si no es suficiente Vale Tenemos... Hombre, tenemos una Sivir ya O sea, no me jodas Esto... Esto parece que es el camino, ¿no? Tenemos una Sivir que hay que meter Podemos meter Sivir, Thresh y Vladimir, ¿no? No sé hasta qué punto me interesa esto, ¿eh? A ver A ver, es que el Azir es como muy bueno No sé qué era mejor, la verdad En cuanto a ítems, ¿qué? Es que... Creo que el Hash es muy posible que lo haga Pero no creo que tampoco me vaya que arreglar tanto a hacerlo ahora mismo Yo creo que voy a tirar hacia la setup de Azir Pero no lo tengo tampoco 100% claro Y el Hash después me jodería un poco Pero probablemente tiremos hacia eso Nada, no voy a subir de nivel Creo que no vale mucho la pena subir de nivel en esta ronda Tienes que hacer full economía, ¿vale? O sea, como yo estoy entendiendo el meta es Tú haces full economía como un puto loco hasta el nivel 6 Oh, man Oh, man, tío Si te iba a poner maná Ganaba esta ronda, tío Estaba empanado Me cago en la puta, tío Subele la música, vale La puedo subir un poco más Veo que no es suficiente La he subido un poquito más Tampoco me quiero pasar que después siempre me paso y es una mierda Run, ghost Vale, a ver Si yo juego algo diferente aquí Sería más fuerte No De aquí no voy a poder hacer interés igual, ¿verdad? Porque no puedo hacer interés, ¿verdad? A ver, tengo 4-5 Si hubiese ganado la anterior Sí que ahora podría hacer interés ganando esta Pero como soy bobo ¡Wolfus! Muchas gracias, tío Por suscribirte y apoyar el contenido de mi canal, tío Me alegra que te mole Esta maná No hará que tire la R Así que iba a perder igual Yo la voy a haber perdido Así que... Nada, no puedo hacer interés O sea, si tengo una economía horrible Pues tengo una economía horrible Tendría que haber hecho hitters Tendría que haber hecho el hash Y la velocidad de ataque, la verdad He sido greedy, he sido greedy Pero bueno, vamos a decir que estamos hinteando, ¿vale? Por la espátula Para pillar ya la espátula Y ir mamados Entonces eso es lo que vamos a decir Por lo tanto, incluso voy a hintear esta ronda Pese a que tengo lo que quiero jugar y tal Voy a hintear a propósito Voy a hintear un poquito Vamos a hintear Voy a hintear bien duro Ya que estoy aquí en este punto Y confío que con esto de la derecha ya haré interés A ver si consigo la espátula Las aletas de sube están súper bajas, bro Vale, las puedo subir un poco más aún Antes las he subido Las puedo subir aún más, mira De 49 las subo a 70% Si ahora siguen estando bajos Yo ya no entiendo nada Vale, ¿tengo first pick o qué? Vale, ahora esperemos que haya una espátulilla Y si no hay espátula Villaremos guantelete o espadón Probablemente guantelete Hay espátula, ahora a ver si la puedo pillar Ah, que, o sea, estoy flipando Vale, nice Oh, man, casi me da un infarto Si no la pillaba, tío ¿Cuánto oro tenía, chicos? ¿Cuánto oro tenía, tío? Sé que llegaba con esto Pero no sé cuántas cosas me puedo llegar a quedar ¿Cuánto oro tenía? ¿Alguien se acuerda? No sé ni lo que me he vendido ya, en verdad Así que, a ver No voy a jugar Vayne ya Y Thresh probablemente me lo venda Pero bueno, si hace falta me lo vendo Vale, nice Ok, ya estamos encallados en esta setup Ya vamos a jugarlas sí o sí Ahora aquí, ¿cómo hacemos esto? Metemos esto y metemos esto, ¿no? Esto va a ser el modus operandi Ok, y aquí ahora ya quiero economía O sea, no puede ser la economía de mierda que tengo Me cago en Dios Vale, también lo que hay que hacer es poner ítems El Hash lo voy a hacer sí o sí O sea, no me jodas El Hash va a pasar Voy a tener una Sivir con Hash, ¿no? Entonces, lo voy a hacer ya Oye, lo voy a hacer sí o sí, ¿no? Aunque... Me podría esperar 4, 5 Y a las malas 6 Pero vale Bueno, porque la Sivir ataca a dos personas a la vez ¿Sabes? Vale Es que... No sé hasta qué punto me vale la pena hacer el Hash ¿Sabes? O sea, creo que está bien Pero landerfeo unas cuantas veces Nah, es que es un muy buen ítem Y es buen ítem en estas etapas Así que, sí Lo voy a hacer y punto ¿Cuánto de locura sería hacer esto? Y hacer interés Nah, sería una trolleada Más yendo ahora por la winning streak Vale, voy a hacerle esto a la Sivir Y a tocar por culo Me va a dar a 3 bichos Y le pegan la R de talilla al otro O sea No les ha podido salir la teamfight mejor a estos hijos de puta Y ahora me va a dar a los 3 que me faltan En el Varus O sea, me he posicionado horrible Para cualquier persona que juegue con un Varus carry Joder Qué desgraciado, hermano Joder Pero bueno Tengo una economía bastante mala, la verdad Pero bueno, tengo dos a Sivir ya Eso está muy bien Hostias, tú Me quieren regalar un Normal 3 No lo quiero para nada Let's go Vale, a ver Yo ahora lo que querría es Meter Summoners Durante el Mid Game Ya que tengo Sivir al 2 y tengo a Sivir Y también Un Blademaster O sea, una Sivir Quiero encontrar Una Sivir Quiero encontrar una Sivir Y quiero encontrar un Summoner más Esta es mi idea De partida Ahora mismo Para el nivel 6 Digamos Y aquí tengo 5 de oro ¿Vale? Si me dan 5 de oro Puedo hacer interés Hay que tenerlo en cuenta Porque Y si no me dan 5 de oro Me voy a vender El ore A ver, el ore me lo voy a vender Sí o sí No, voy a jugar ese oro Porque así ya soy nivel 5 En esta ronda Y tengo un mejor roleito Ok Ponemos un Yasuo Y a jugar con el Yasuito Vale Hacemos así La putada Lo que no me gusta de esto Es, bueno La Sivir está como muy expuesta ¿Sabes? Pero no hay muchos asesinos ¿No? Nada, ¿no? Summonos Está esa Kiyana Solo hay esa Kiyana De asesinos Vale Estamos bien Bueno Vamos a ponerle Arco curvo A esta amiga Ya veremos ¿Qué haremos con él? Que no estoy muy bien puesto Los headsets estos Me están jodiendo la vida Mi posición No es nada óptima Baby Fue difícil Pero lo logramos Pensamos Logramos Vale Tengo un Niko, ¿eh? No descarto Nada Lo que pasa es que ese Niko Tiene que ir para un Yorick ¿No? Bueno, no lo sé Podría llegar a meter ya Los 6 Raymasters A ver Esto Es un Summoner Y aquí iríamos a lo sencillo ¿Sabes? Vamos a ver Es que estoy Muy cerca Del Azir Y del otro A ver No voy a jugar Otra cosa Que no sea eso Creo que prefiero Un Aatrox ¿No? Me voy a esperar De momento Pero esto es una mierda Hay más Esto es una mierda La verdad Esto es una mierda No me ha salido una mierda Y el Orn Este es una basura Voy a meter 4 Blinkmasters Pero me falta la Sivir Y voy a tener 3 Blinkmasters Al uno ¿Sabes? 4 me voy a decir Es que creo que tengo que rolear más O sea, me toca la polla Pero creo que tengo que rolear un poco más O a las malas Hacer Niko Al Azir Pero Yo ahora Tengo que intentar ser más fuerte Y hacer Niko Azir me parece una puta mierda Vale Quizás este desierto Puede ser mejor Que algo de lo que ahora mismo tengo Probablemente prefiera desierto Que Blinkmasters ¿No? Y más si eso me permite Ponerme un poco más Esto de frontline ¿Sabes? Cubrirme aquí un poquito más Lo dicho Creo que tengo que rolear un poco Tío Es que la Zira esta Me da Summoners ahora mismo Nice Coño Vale Eso ya es algo Y aquí tengo la Karma Que la puedo querer Probablemente Probablemente Prefiera Karma Que Wardens Quizá Karma Que Summoners incluso ¿No? O sea Es que a ver Los 3 Summoners Bueno A ver Es que Es que a ver Es un 30% más de vida Summon Duration La Zira Yo quiero ganar el midgame Con lo que tengo Me imagino que lo gano Ya no voy a rolear más No, no tengo que vender Nasus Porque es Carrusel Puedo vender ahora La cosa es que tengo Un arco curvo Eso es una puta mierda O sea Con estas etap Solo quieres un arco Más de un arco Tampoco te sirve demasiado Ese Yorick Sería increíble Pero obviamente No lo voy a poder pillar Fuera de ese Yorick ¿Qué puedo querer? Ya tengo un puto arco Podría pillar AP Probablemente sea AP La verdad AP o mana Pero voy a pillar AP Esto es bastante malo La verdad No sé qué prefiero Si lunares O si sumoners Vale Es que ahora podría hacer así Un momento Esto ahora está demasiado fuerte Y me está Me está volviendo loco Está demasiado fuerte Y me está volviendo un poco loco Creo que voy a preferir esto Le voy a poner ya la AP Si o si Al amigo este Bueno Esto es una puta mierda La verdad Esto ha sido una puta mierda Creo que Karma La tenía que haber metido Y que me andaba a tomar Por culo los sumoners Ahora quiero subir al 7 Tengo que bajar eso Tío Ese tibers Me va a joder la vida ¿Verdad? ¿O no? A ver El Renetton se va a ir a la puta Y yo creo que la Karma también Creo que necesito la economía Me apetece quedármela Pero no No es una opción Tío Tendría que haber hecho en otro momento Vale El Annie sí que la voy a preferir Por encima del Malzahar Eso seguro Y aquí tengo 4 de oro Es que si me vendiese A ver Es que aquí hay cosas Que se podrían llegar a cambiar Pero es que Meto muchos bichos al 1 Para hacer cambios aquí ¿Sabes? Es que aquí Hacer economía es importante Pero no me quiero volver más débil También en este punto ¿Sabes? Pero aquí podríamos haber hecho Cosas bonitas La verdad A ver si la Kiana Con suerte nos tunea Oh Qué suerte que no haya Vale Por suerte no estás tuneando al Azir Eso está muy bien Voy a perder igual Voy a perder de menos De lo que hubiese perdido Si me llegas tuneando al Azir Pero seguro Pues para haber perdido Hubiese preferido hacer 3 de interés Está claro Pero bueno Eso nunca lo sabes Vale Parece que voy a tirar Hacia Summoners ¿No? Teniendo 2 Annie Lo único que No tengo O sea Tengo 2 Annie Sí Pero no tengo Es que yo creo que aquí Ahora ya hay que empezar A hacer cositas ¿No? Hay que meter ya Los 4 Blademasters Y aquí subir de nivel Y meter Un Summoner más La cosa es que me podría quedar La Azira Pero a la Azira Quiero cambiarle los ítems Aquí Lo que tengo claro Es que este ya no lo voy a jugar Eso es lo que tengo muy claro Pero es que si pillo Annie 2 Pues apetece jugar Summoners Claro Annie 2 Eso por cierto Pero no sé Pero no sé si voy a poder Pillar la Annie 2 Bueno Bueno, bueno Más arcos Por favor O sea ¿Qué es esto? Ah, y la Solaca Me la he pasado Quilipollas Oh Espérate ¿Qué hago con esto? Vale, a ver Entonces yo creo que un Guinsoo Tengo que hacer Sí o sí Un Guinsoo aquí Me ajeno que un Vale Eh Voy a preferir Yi, ¿no? Yi aquí Y aquí La cosa es que no puedo meter Mystics Meto esto por tener Summoners Ahora mismo Hago doble Un Rapid Fire Cannon Me imagino que va a ir a Sivir Vale Tengo aquí la opción de Nami Tengo el Yasuo Que también me quiero comprar No creo que busque Sivir 3 Esta partida, ¿no? Hay Y Nami Creo que no va a entrar La verdad Creo que si juego algo Va a ser la Solaca Uff Tengo un Neko Neko Tengo que meter Mystics De alguna forma Pero está complicado Veo que no tengo Ítems de crítico Por lo tanto No me hace mucha ilusión Lo que viene siendo Tengo que rolear más La verdad Esto es una mierda Ni un Yorick Los Summoners Quizá no valen tanto la pena Hostia, este puto Brand Vale, a ver Yi hasta adentro Yi lo voy a poner aquí Aquí tengo esto Esto es una basura O sea, es que esto es una puta mierda O sea, no quiero hacer Neko en una Annie ¿Sabes? O sea Karma me daría Mystics y Lunares Pero la verdad es que Yo creo que Lo que me puede sobrar Incluso es la Leona Esta Creo que Esta partida no es de Lunares La verdad Pero si no meto Lunares ¿Qué meto? Tengo que meter Summoners Necesito un Yorick, tío Necesito un puto Yorick Básicamente Pero tengo un montón de parejas A ver, yo creo que No es partida de Sivir 3 Y creo que no voy a jugar Yasuo ¿No? A no ser que quiera Podría meter Yasuo Y Hanna O sea, la cosa es Yo tengo Yi Entonces yo podría meter Ya que no tengo el Aatrox al 2 Podría meter Yasuo por esto En vez de Aatrox Esto me permite hacer más economía E intentar meter Hanna Por la Leona mismo O incluso subir de nivel Y meter Hanna Probablemente Hanna por la Leona Sí, ¿no? Voy a rolear más Vale, esto lo vamos a hacer Vale, y ahora esto cambia Porque, a ver Quería hacer las cosas diferentes Pero tampoco lo que no quiero hacer Es estamparme ¿Sabes? O sea, quiero volverme fuerte Y esto es lo que hay Es que esta setup Es complicada de jugar Tienes muchas diferencias O sea, muchas cosas diferentes Que puedes llegar a jugar Entonces, bueno Yo me estoy adaptando A lo que pillo Básicamente Ahora voy a intentar Y hacer economía Tengo un Nico Que va a ir allí Probablemente Ya, ya sé que vendí Una Hanna Vendí una Hanna En el pasado Pero bueno Es lo que hay Está jodido de economía Tío, ha sido una partida Con muy poca economía ¿Tengo algún ítem a medias? Diría que no, ¿verdad? Pillaré lo que me dejen El guantelete me vendría bastante guay Vale A ver Necesitamos un Yorick Aquí Un Yorick Dos Yoricks, de hecho ¿Cuántos Yoricks habrán ya en la partida? Tres Claro que sí Todo el mundo lo pilla Cuatro Espérate De aquí quiero el guantelete Si me lo dejan El guantelete me sirve muy fuerte Y más con la posibilidad Que tengo bastante grande De meter Mystics El guantelete es algo que quiero Muy, muy fuerte Vale Ahora tengo que buscar Hacer economía como sea La verdad Como sea Esto es una mierda Podría meter Mystics En vez de una Leona al 2 Es que no creo que sea worth it Creo que esa Leona tanquea mucho Tener estos tíos aquí atrás Me está volviendo loco Pero loco Es que quizá tendría que jugar así No, pero es que no creo que sea Que esto sea mejor La verdad Vale, guantelete de momento Me lo voy a esperar Pues depende Si pillo un espadón irá a Sivir Y si pillo AP irá a Lathir Cuatro y siete y ocho Cuatro y siete y ocho Si necesito economía, tío O sea, no me puedo permitir Tan mala economía Vale Karma Yo creo que sí Que es el camino La verdad Creo que viendo como tengo Creo que meter karma Y buffar a Sivir O a Zir Al que sea que utilice esto Puede ser el camino Para luego Y meto Mystic sí o sí Y aquí intento que esto sea un Yorick Y este puede ser Ya, pues eso Un puto camino Es más Es que podría hacer esto ya Pero Nah Es que no tengo ningún ítem de crítico Entonces no me hace tanta ilusión Meter la karma Aunque bueno Era Mystics Es que ese tío Con el Yorick al 2 Si yo hubiese sacado Yorick al 2 Todo sería muy distinto ¿Sabes? Este me ha jodido Me gustaría comprarme la Soraka Creo que Yasoya no lo voy a jugar Nunca Me compro la Soraka Ya tiene más posibilidades A ver, Zira Y así que tarde o temprano Te vas a ir a la puta Mierda Es que estos dos de estos ¿Cómo se está posizando la peña? La peña no los está utilizando La peña no los está utilizando En los carries incluso Es que quizá debería jugar así Así Y poner esto bien alante Tío Quizá esto es mejor posicionamiento No lo sé Es complicado Aquí lo que tengo claro Es que quiero hacer economía O sea Tengo que subir al 8 Y rolear Y de todo Así que 32 No, no me llega Pues son 6 8 9 Vale, esto es un Céfiro Y esto es un ítem de mierda Entonces No me ha salido nada útil Para atacar Vale A ver 36 de oro Es que Me llega justo para subir Pero Es que lo voy a hacer Por pushear Por no ser una puta mierda Vale Vamos a hacer un rojito Rojo Hombre Rojo Y el Hashion este Es que no sé si busco El rojo no está mal La verdad Venga va Aunque el Céfiro Me parece muy roto Y este ítem Aquí en allí Es que este ítem Me parece No sé hasta qué punto Esto es una troleada Lo que he hecho No me convence Es que he hecho el rojo Porque lo he visto mucho En el chat Rojo, rojo, rojo Y el rojo está bien Desde luego Pero el Céfiro Está muy roto Y más cuando Me falta front lane Creo que el Céfiro Era muy clave Es que Y ahora Mi duda es Esto en Azir Obviamente no está mal Pero tú crees que en Azir Quiero esto O quiero ponerle más daño ¿Y quién pega más? ¿El Azir o la Sivir? Es que creo que la Sivir Con tres ítems Creo que prefiero poner A la Sivir A la Sivir Creo que prefiero poner A la Sivir Alante Creo que me voy a esperar Me voy a esperar Dos rondas Y si le consigo Un buen ítem A la de esto Es que ¿Quién es tuneada A la Sivir? Bueno, ahora no es tuneada A la puta Sivir Este tío me acaba de partir La boca, chaval O sea, este va Mamadens Joder Me ha pegado una hostia De 19 Yendo yo fuerte Siendo nivel 8 Y tal Tarical 2 Nami Dos Amunus Ok, ok Tenemos aquí A un High Roller Probablemente te va a rolear ¿No? Estoy muriendo A ver si sacamos Karma allí Vale, tengo Puedo buscar ídems allí Incluso No tengo tan claro Que quiera hacer Vale Ya está Es que el Niko En G Implica no tener Niko Para Yorick 2 Y ahora ya tengo el G Al 2 Seguro La cosa es si conseguiré Tener skill Para Tío, me están De golpe Partiendo la cara Todos Menos mal que esto Era un clon Porque si no era otra hostia De menos 20 Vale, ya es top 5 Y quizá top 4 Si ese se huele No, no voy a bloquear Creo que me da tiempo Creo que me da tiempo A vender y comprar Y así me ahorro Loquear Solo importa Nuestro momento Pues puede ser que Ahora busque ítems Para allí El ítem este Sí Sí, ¿no? Y encima me llega ¿Verdad? Tenía 3 de oro O sea, ahora yo creo Que quiero equipar Al G Vale, perfecto A ver si no hemos bloqueado Y ahora consigo aquí Niko Karma Pues al G Creo que lo prefiero Incluso Y aquí Podría hacer Niko Karma Pero no creo que sea worth it Vamos a ver si las que vamos a Ya estamos top 4 Vamos a ver si las que vamos a un top 3 O así No te maltrates Me falta frontline, eh Vale, a este le hemos ganado Nice Hemos ganado una ronda, chavales No, no está vinculada Ni está vinculada a la Sibir En teoría Por lo que ponía Mira Está la Sibir Vale, no está vinculada a la Sibir Vale, a ver ¿Qué hacemos? Que este pavo Tiene 3 legendarias O sea Hermano, estos 3 legendarias también Tienen Céfiro Me ponen Céfiro al otro Este me tiene el Céfiro al G Pues mejor Céfiro a un Yorick, ¿no? Bueno, esto Vamos a ver Es que esto de aquí hay bastante RNG Ah, mi Sibir Este pavo antes me ha pegado una hostia De 20 Y ahora de golpe le he ganado yo Porque probablemente el Azir Ha pegado a quien tenía que pegar ¿Sabes? Vale Oh Un GA Oh Oh Esto me hace dudar bastante, eh Porque el GA Que pensáis Es que si subo Yorick al 2 Creo que es mejor en Yorick Pero también te digo En Azir Puede estar muy bien, eh Porque el Azir Que no se muera Zed por Yorick GA No, no, no Alani no Zed por Ani tampoco No, no, olvidarse O sea, Zed es una puta mierda O sea, si lo subiese al 2 Me lo podría llegar a plantear Pero vamos Zed es una puta mierda O sea, ya os lo digo Es más, me lo voy a vender Por hacer interés Casi 100% Lo que pasa es que Si me sale otro Zed Y tengo el Zed al 2 Pues quizás sí que entonces Lo puedo llegar a querer Pero creo que prefiero La economía, la verdad Creo que prefiero uno de interés Que le jodan Ahora me ha salido otro Zed Está claro Porque soy un desgraciado Pero me da igual Ese uno de oro Ahí está mi Yorick Let's go Vale, ya no tengo nada Por lo que rolear, ¿no? Pero bueno Si me sale el Yorick solo Pues me sale el Yorick solo Me guardo el nico para otro día Vale, ahora yo creo que es GA Yorick La verdad Y poner el Yorick bien alante La verdad Ahí Ahora me tocará probablemente Contra el del Zéfiro, ¿no? ¿O el del Zéfiro? ¿Dónde tiene el Zéfiro? Ah, vale No has cogido dónde ponerlo Ok Voy a esperar al GA Voy a ver dónde es mejor Ah, me levanta Sivir Let's go Este ¿Tiras R o no tiras R? El Yorick va a tirar R Si o sea que sí Que se la pongo al Azir El Yorick ha tirado la R, ¿sabes? Entonces se lo pongo al Azir Para ver si así el Azir Pues yo qué sé Nada, me parten la cara Se la puse al Azir Porque... Bueno, top 3 Por eso Porque el Yorick ya había llegado A tirar la R Pero quizá era mejor lo otro No sé Quiero mejorar algo Quiero cambiar algo Yo creo que no Lo que quiero es ahora Ganar a este y matarle Eso sería clave Vale, me voy a centrar En lo que me tengo que centrar ¿Cómo me posiciono Contra este pavo? Vale Ok Esto lo separo bien La karma la quiero Vinculada a este tío Vale Yo creo que esta es una posición Deciente contra ese tío Creo Tengo los carries separados Del CC, ¿sabes? Lo malo es que la Siv Se lo come todo Pero bueno O sea, siempre alguien Se va a comer eso Vale, bien ¿Top 3? O sea, top 2 Vale, a este no le puedo ganar Este va muy mamado El otro pavo Vale ¿Tengo alguna razón Por la que rolear? Es que no tengo nada Yo creo que me tengo que centrar En posicionarme bien Contra este tío No Mis 6 no valen la pena Me mata Twitch Me mata Twitch Y el Céfiro Tengo que tener mucho cuidado Con el Céfiro, ¿vale? Entonces ¿Tiene CC este tío? Bueno Muy muy eso Vale Vale La forma de ganar a este Es que el Céfiro No me joda la vida A ver Y que Sivir Y que Sivir No sé cómo en el Céfiro Como Sivir tiene GA Confío en que ahí Consiga llegar a hacer daño Nah, es que este tío Va muy mamado, tío Yo con este tío no puedo Nah Too much, tío Pero bueno Lascamos un top 2 Not bad Con su amiga Y es que Va a matar la tuza Bueno Top 2 Hemos hecho lo que hemos podido Si Yorick ha tardado mucho en salir Nos hubiese ahorrado mucha vida En midgame Y quizás nos hubieses podido Plantear subir al 9 O lo que sea, tío Pero bueno Muchas gracias por haber visto la partida Ojalá haya sido de puesto A grado Hayáis aprendido Aunque sea un poquito Y nada Vamos a seguir dándole, tío Estamos ahí Intentando escalar posiciones En Schrodinger Top 35 de Europa Ahora mismo Vamos a seguir dándole bien Duro, 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 duro Hasta la próxima, cracks